¿Qué es la lluvia de la escuela Roma? Esta no es una situación nueva para nosotros, ya en febrero ingresamos a la escuela los docentes con esta realidad, que se había caído el techo del comedor, todo el comedor inundado, todos los espacios de la escuela inundados, porque es una escuela muy vieja, tiene 87 años y bueno, las filtras de agua son importantes. Pero esto es nuevo, a diferencia de este espacio que es un espacio nuevo y que bueno, realmente tiene problemas de desagüe porque no podría lloverse de esta manera, sino ahora ya los auxiliares han evacuado todo el agua, pero esta mañana el agua salía por la puerta como consecuencia de la cantidad de agua que ingresó desde ayer a la tarde hasta hoy que ha llovido muchísimo. Claro, y en febrero me decías, se quemaron, por ejemplo, tienen aires acondicionados, acá tienen también hornos microondas para que los chicos calienten la comida. Claro, los chicos calientan comida acá, comen acá de 12 a 2 de la tarde y sí, en febrero la realidad es que el hecho de que se lloviera tanto toda la escuela, incluso estas instalaciones, hizo que se perdieran muchísimos artefactos eléctricos porque hicieron un cortocircuito por el agua y se quemaron muchos artefactos de la escuela. Esta semana vinieron desde emergencias edilicias, vino un arquitecto, hizo un nuevo relevamiento, ya hace más o menos un mes, un mes y medio se había hecho otro relevamiento, vino con una empresa para sacar fotos y observar y hacer un nuevo presupuesto para ver a qué empresa se le otorga la concesión de este trabajo que es bastante importante. Gracias. 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 Gracias.